No me llamo José María para servirle señores Soy un huasca de mocorongo donde los hombres son leones Soy más duro con la mano que un burro con la pata Cuando yo me enojo hermano corre hasta el berraco de Huaca Todo el que me mire feo yo si lo paso al papayo Soy un negro mujeriego y bebo como un caballo Aquí está José María el negro y en día amarillo Y he llegado a este pueblo más prendido que un bombillo Aquí está José María el negro y en día amarillo Y para ponerle bonche busco al mono marinillo Yo vine de mocorongo a arreglar un asuntico Vine a quitarle los moños a algunos que son bravitos Me han dicho que el marinillo, el patillón y el sinagüero Y es que son peligrositos y encontrármelos yo quiero Pa' pegarles un sustico a todos tres pa' que sepan Que conmigo es metiendito que yo no como carreta Aquí está José María el negro y en día amarillo Y he llegado a este pueblo más prendido que un bombillo Aquí está José María el negro y en día amarillo Y para ponerle bonche busco al mono marinillo Deme uno doble con agua hermano El día que yo no peleo no puedo dormir tranquilo Cuando me buscan boleo y lo que reparto el filo Aquí está José María el negro y en día amarillo Soy bueno pa' la barbera, el machete y el cuchillo Aquí está José María el negro y en día amarillo Y he llegado a este pueblo más prendido que un bombillo Aquí está José María el negro y en día amarillo Y para ponerle bonche busco al mono marinillo ¡Vamos! información fancy Gracias a todos por haberです ¡Gracias a todos! ¡Vamos!